También hay que traerlo al ministro Guzmán para que conozca la economía real de la Argentina. Cada vez que modificamos el dólar oficial, va alimento. Cada vez que modificamos la tarifa, va alimento. Cada vez que aumentamos el combustible, va alimento. ¿Por qué? Porque el 50% de la logística está dolarizada. Por eso es tan importante tener una compañía nacional de alimento y por eso era tan importante que Vicentín estuviera en manos del Estado. Y ahí teníamos la compañía nacional de alimentos ya hecha, combinada con YPF Agro. Teníamos una empresa muy potente para regular precios internos y para controlar la exportación. Gracias por llamarme. Por favor. Bueno, debe estar contento porque el gobierno lo ha escuchado. Están controlando los puertos cerealeros del Paraná que han avanzado ahí en recaudar mucho más con la evasión y ahora van a algo que ustedes vienen hablando desde hace tiempo, a esta creación de una agencia nacional de alimentos. Sí, es una muy buena idea, excelente idea y hay que apoyarla. Y es tan importante la idea como que se haga bien, para no darle el gusto a toda esta manga de gorilas que andan hablando y desacreditando una idea sin conocerla que usted ha mostrado en los tweets. Sí, muy buena idea del gobierno nacional. Espero que no pongan un porteño al frente de esa iniciativa. Espero que pongan, que llamen a Paco Durañona, que ya armó una compañía nacional municipal de alimentos en Areco. Espero que lo llamen al ingeniero Enrique Martínez, que sale un toco de esto. Espero que llamen a los muchachos de Ciudad Futura, que están armando una empresa de alimentos en la ciudad de Rosario, bajo el paraguas de la municipalidad, que gobiernan algunos aliados de los que hoy sacan el tweet, que es Pablo Hapkin, que hoy sacan el tweet de los que están criticando. A ver, ahí Pedro, está bueno eso, porque Pablo Hapkin es una persona que merece mi respeto, busca administrar. ¿Qué están haciendo en Rosario? No se enteró tal vez, no se enteraron tal vez. Tienen la gente de Ciudad Futura, ahí Juan Monteverdi, tienen armado un tambo de cercanía de hace 10 años, que está vendiendo la leche al 50% de su valor, y que deja plata, y que produce en condiciones gramatológicas óptimas, y que es de un gran resultado, y ahora están armando una compañía municipal de alimentos. Mirá qué bueno, muy bueno. Pero por supuesto que es muy bueno, y por supuesto que se puede hacer, y es una idea muy peronista. Los que hablan de chavista, y es una idea, si es de Chávez, es muy buena hora, porque el chavismo ha tenido grandes ideas, y ha sido un gran gobierno para Venezuela, el general Chávez, y hay que reconocérselo. Pero esta es una idea de peronismo, ¿o acaso el peronismo no hizo el IAPI? Bueno, pero Chávez leía... ¿Acaso el peronismo no intervino? Pedro, Chávez leía mucho a Perón. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, ¿o acaso en México no hay una compañía...? Mi hijo acaba de venir de México, trabajó durante dos años en una compañía mexicana estatal de alimentos y de distribución de alimentos. Digo, a ver, acá esto me parece imprescindible que se haga. Pero hay dos cosas que es muy importante tomar en cuenta, Gato, con el precio de los alimentos. Fundamental. La irracionalidad logística que trajo la sojización en este país es la principal responsable del aumento del precio de los alimentos. El 33% del PREBI de la Argentina es logística. El 50% de la logística es en dólares. Un litro de leche recorre promedio en la Argentina mil kilómetros. Todo en camión. Todo en logística. El 50% de la logística es en dólares. Y también hay que traerlo al ministro Guzmán para que conozca la economía real de la Argentina. Cada vez que modificamos el dólar oficial, va alimento. Cada vez que modificamos la tarifa, va alimento. Cada vez que aumentamos el combustible, va alimento. ¿Por qué? Porque el 50% de la logística está dolerizada. Por eso es tan importante tener una Compañía Nacional de Alimentos y por eso era tan importante que Vicentín estuviera en manos del Estado. Y ahí teníamos la Compañía Nacional de Alimentos ya hecha, combinada con YPF Agro. Teníamos una empresa muy potente para regular precios internos y para controlar la exportación. Eso les dolía en el alma. Por eso operaron tanto contra Vicentín. Porque el proyecto que había hecho Anabel Fernández Agasti estaba muy, muy bien hecho y muy inteligentemente hecho porque combinaba Vicentín con YPF Agro. Por eso Cargill fue la principal boicoteadora de eso. Porque todas las exportaciones de YPF Agro se hacen a través del puerto de Cargill al día de hoy. Si tenía un puerto propio, Vicentín, que era estatal, YPF Agro iba a pasar por ahí. Y eso iba a controlar, iba a servir para controlar el precio de los aceites, las exportaciones. Total, eso sí, fue una pena el retroceso. Pero está por la buena senda entonces esta idea de crear la Agencia Nacional de Alimentos. Está por la buena senda. Muy buena senda, hay que apoyarla y hay que hacerla bien, gato. Hay que apoyarla y hay que hacerla bien. Bueno, perfecto. Pedro, gracias como siempre por sus oportunas presencias, intervenciones y estas ideas que deja.